Y en torno a la llegada de centenares de migrantes a territorio guatemalteco ha sido nuestro periodista José Martínez quien ha dado seguimiento a este éxodo de migrantes. Así que adelante, cuéntanos cuál es la situación de estas personas que han llegado a nuestro país. Porque sabemos que es un tema que han actualizado las autoridades del Instituto Guatemala de Migración y que está en la mira, por supuesto, de las autoridades. Vamos adelante. Nancy Calderón, amigo televidente de Noti 7. Continuamos con esta cobertura informativa y precisamente la constante todo el día ha sido acá en Centro Sur la presencia de decenas. Y podríamos decir a esta hora de la noche centenares de migrantes venezolanos. Tenemos en pantalla pues algunas de las imágenes que mi compañero Diego Ulin logra captar a esta hora de la noche. Vea usted, son familias completas las que han llegado hasta este lugar atravesando mil dificultades. Hace algunos momentos, pues ya tenemos aproximadamente una hora de estar en este lugar, pues ellos nos comentan que salen de su país Venezuela, atravesan una selva pues bastante espesa, bastante boscosa en Colombia, la selva del Darién. Y finalmente pasan a territorio panameño. El tránsito por Panamá pues no ha sido tan complicado, al igual que el resto de los países centroamericanos. No obstante, en Guatemala ellos pues sí están de alguna manera pues quejándose por el tema de que pues acá indican ha sido bastante difícil transitar. Por varias razones, una de ellas es que manifiestan de que los precios de algunos transportes, algunos autobuses, algunos taxis han sido sumamente elevados para poder traerlos hasta este lugar. Estamos en la Centra Sur, zona 12 de Vía Nueva y en algunos otros casos pues manifiestan que pues se han topado con algunos puestos de registro, dicen ellos, en los cuales les han exigido dinero. Pero vean ustedes, familias completas, señoras embarazadas que han venido hasta este lugar y que precisamente pues continúan con este sueño de poder llegar hacia los Estados Unidos. Estamos en vivo en directo, toda Guatemala nos está viendo, amigo. ¿Cómo les ha ido en este viaje? Tenemos poco tiempo, pero ¿cómo les ha ido? Bueno, en realidad de todos los países que hemos cruzado, aquí en Guatemala nos ha ido un poco mal, un poco terrible, porque pues hemos sido víctimas de la extorsión por parte de los funcionarios, cosa que en otros países pues la situación es distinta. Por ejemplo, en Panamá tuvimos la amarga experiencia de la Selva del Dariel, pero no en ningún momento la policía ni la guardia ni el ejército panameño nos extorsionó, como nos están extorsionando aquí lamentablemente. En Honduras, pues nos pasó con el caso del transporte público, que nos cobraban el doble y el triple, pero nos ayudaron con un salvoconducto que nos dejó transitar por Honduras. ¿Cuánto tiempo salieron ustedes de Venezuela, amigo? Ya llevamos como, en mi caso, 20 días, pero hay personas que llevan hasta el mes. El 19 de septiembre, desde el 19 de septiembre salí yo de Venezuela. ¿Qué los motivó a salir de su país y a buscar el sueño americano? La motivación es la crisis, porque no hay ningún motivo, el motivo es que toda Venezuela está pasando por una situación difícil y la crisis que hay en el país, pues como pueden ver no somos jóvenes, son personas de todas las edades, niños, adultos, personas discapacitadas con enfermedades, porque la necesidad lo amerita. ¿Vienen más venezolanos o este es el único grupo que viene? En Necoclí, ante la frontera, me dijeron que hay 9.000 venezolanos esperando para pasar, 9.000. Nada más en Necoclí, me imagino que en otros países en la selva debe haber 2.000, 5.000 todavía atravesando la selva, caminando a esta hora. ¿Por qué? En trayecto, pues, lo que deben estar, por ejemplo, saliendo de Panamá, entrando a Nicaragua, entrando a Honduras, hay mucha, mucha... Demasiado. Y me imagino que, así como nosotros pasamos, porque nosotros caminamos día y noche en la selva, a esta hora debe haber personas que están caminando y no son una y dos, son miles, miles, dos miles, tres miles, millones de personas que vienen hacia acá. Y todos seguimos por la misma ruta. Bueno, amigos, pues, es un gusto saludarlos, bienvenidos a Guatemala. Esperamos que, pues, puedan ustedes llegar a su destino o, en su defecto, pues, retornar con bien a su país de origen, si no se pudiera concretar ese sueño americano. Pero, pues, vean ustedes, amigos televidentes, acá son familias completas, le decía, hasta señoras embarazadas, madres con niños pequeños e, pues, incluso grupos de amigos que han venido hasta este lugar y permanecen esta noche acá en Centra Sur. Es parte de lo que ha ocurrido. Por supuesto que nosotros vamos a estar muy al pendiente de lo que puedan dar a conocer las autoridades migratorias. Ya nos habían reportado que, pues, se estaba dando este flujo migratorio. Algunos de ellos han decidido, pues, optar por el retorno voluntario y algunos otros, pues, que han venido esta noche hasta el centro del país y planean partir en las próximas horas hacia la frontera de Tecumcumán. Así que es parte, Nancy, de lo que podemos reportar en vivo e indirecto a través de la señal de Noti 7. Regreso con ustedes al estudio principal. Buenas noches. Con destino final hacia los Estados Unidos, centenares de migrantes venezolanos han pasado la noche en Centra Sur, acá en el territorio guatemalteco, algunos de sus argumentos, problemáticas sociales, económicas y políticas. Gracias, José Martínez. Estaremos pendientes de la actualización en torno al rumbo de este grupo de indocumentados.